Olegas, vamos a hacer un dibujo de una estrella porque me lo está pidiendo un niño de mi canal Dice, quiero que me hagas una estrella por favor para que no también la haga Bueno, vamos a hacerla en una versión a pulso, eh Sin necesidad de hacer ningún punto ni nada de eso Nada de geometría Únicamente con el puro pulso en una hoja de rebuzo Ya saben ustedes, para no desperdiciar nada, 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 nada Ahí les va, primero vamos a hacer una punta, como les digo Esto Después otra más Eso es a pulso nada más, eh Enseguida una por acá Y otra por acá No estamos midiendo nada en absoluto, nada Muy bien, ahí está Continuamos a darle un poco más de esto Ah, sí, ahora la llevo, espérame Tranquila, tranquila ¿Verdad, mis amigos? Está muy bien Está muy bien, acá Anda Eso no sería a pulso nada más normal, eh Vamos a ver cómo se queda Y cómo tenemos que hacer los puntos reflejantes Que sería así Y así Y así, de puro pulso, eh Nada más a puro pulso Esa es una primera etapa Para que vean cómo Cómo queda Hasta cierto nivel Igual acá Muy bien Igual Así Otra así Otra así Y otra así Vieron Y enseguida Y enseguida Y vuelve a ver Eso es Ok Una estrella a puro pulso Por En una primera etapa ¿Qué vamos a ver aquí? Las dimensiones Cómo fueron diferentes A la siguiente Chequen Si esto lo checamos Y lo ponemos acá Esta está más larga A esa Está más corta Y así nos vamos De aquí Acá Esa casi salió Perfecta Entonces Esta fue la única Del gran error Esta fue ¿Por qué? Porque tendría que irse Un poco más Así Para que esto Fuera como por acá Esto, 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 esto Llegar aquí Y esto estuviera más abierto Pero por una primera ocasión Está perfecto así Para ser una gran estrella ¿Vieron? Así de sencillo es amigos Primera etapa Así vamos poco a poco Evolucionando Y nuestros diseños A pulso Se hace de esta manera Con un simple lápiz Yeah Dale muchos likes